Al fin, Dios mediante, estamos por despegar. Son las 4 de la tarde acá en Argentina. En unas horas más ya estamos subiéndonos al avión y mañana, 14.30 de Madrid, estamos llegando al aeropuerto de Barajas. Realmente estamos muy, muy contentos. Va a ser una experiencia enorme para mí poder conocer Tierra de la Madre Patria. Así que despego de mi patria argentina para conocer nuestra madre patria España y comprender mejor en el lugar cuál es la herencia que hemos recibido los argentinos y todos los hispanoamericanos de la gloria eterna de España. Voy a dar varias conferencias en el Salón de Acto del Colegio Jesús Maestro de la calle Melquías Álvarez de Madrid. La primera fecha, lo tengo acá, lo he repetido varias veces, pero vale recordarlo. El 30 de septiembre, que es viernes, una conferencia sobre las falsas independencias de la América Española. El sábado 1 de octubre me van a entregar el premio Hispano Unidad y va a dar una conferencia sobre el pasado, presente y futuro de la Hispano Unidad. Y va a estar presente el profesor Alberto Bárcena de la CEDU San Pablo, con lo cual estoy realmente muy feliz. Y por supuesto, le agradezco muchísimo a Pablo de la Asunción de Hispano Unidad y al doctor Julio Genche, que realmente es el autor del libro sobre Derecho de Indias, que ha hecho un esfuerzo enorme para que yo pueda viajar. Y a toda la gente que colaboró. Es impresionante la gente que ayudó de distintas maneras. Ofreciendo hospedajes, ofreciendo viajes, ofreciendo pagar algunos costos, contratándonos para dar conferencias. Así que vamos a estar como 80 días dando vueltas por la madre patria, dando conferencias de aquí para allá. Sigamos. Ahora tenemos el día 2 de octubre, domingo. La conferencia va a ser de hispanidad, frente a los países anglosajones. Historia de un enfrentamiento. El 3 de octubre, una conferencia pasado, reciente, presente y futuro de la situación política en Argentina. Y el 4 de octubre, martes, la conferencia va a ser el nacionalismo catalán visto desde Hispanoamérica. ¿Cómo les afecta a ustedes y cómo repercute también en América? Y van a ver que hay un paralelismo enorme entre lo que nos pasa a un lado y al otro del Amado Océano. Bueno, recuerden que va a ser en el Colegio Jesús Maestro, en la calle Melquía de Sálvarez de Madrid. También me voy a encontrar con muchísima gente, muchos periodistas que me han invitado para salir en sus medios. Así que me van a ver posiblemente en Decisión Radio, tal vez en Intereconomía, el Toro TV, también con Jesús Ángel Rojo, con Javier García Isaac. En fin, con muchísima gente, con Luis Valcárcez, que espero por saludarlo, con mi amigo, colega José Paparelli, con Pilar Baselga, mucha gente que me ha invitado y que, bueno, voy a estar en sus medios. Vamos a estar dando estas conferencias en Madrid. Y luego vamos a estar en Cartagena, celebrando la Semana de Hispanidad con la Asociación Héroe Cavite. También vamos a estar en Granada organizando conferencias, en Barcelona con Javier Barraicoa. Después nos vamos para Las Vascongadas con Ladrón de Guevara. Vamos a estar en Reino de León, posiblemente en Oviedo con Gustavo Bueno, con Luis Gorrochategui en Galicia. Vamos a estar también en Sevilla, nos encontraremos con Marcelo Apuelo. Estamos invitados también a una bodega para dar una charla ahí. En fin, creo que, no sé si me estoy olvidando de algo, y seguro que me estoy olvidando de algo de los nervios. En el Reino de León también, en Medina del Campo, que nos han invitado. Y también las murallas de Ávila. Bueno, yo sueño con abrazar esas murallas y ver esa extraordinaria obra de poliorcética, de sistema de defensa que hicieron los españoles, donde demostraban que con todo su esfuerzo, con todas las ganas que le ponían día a día, con todo ese sudor y ese esfuerzo para construir esa obra magnífica, con todo el genio que le pusieron para desarrollarlo, que son un pueblo único, y los argentinos estábamos muy orgullosos de haber recibido su legado. Por eso, además, la gente de la asociación Héroe Cavite, que nos va a juntar a mí, a Marcelo Gullo, los dos somos argentinos, con Mónica Nicolelo, que es nuestra compatriota rioplatense, y bueno, y si hay algún hispanoamericano más, a ese grupo le han puesto de nombre Tercio Teniente Esteves. Tercio, bueno, por las formaciones militares históricas españolas, y Teniente Esteves por aquel famoso comando del ejército argentino, que murió en la batalla de las Malvinas, en 1982, y que escribió aquella famosísima carta a su padre, donde en tantas cosas que le dice, dice, papá, gracias por hacerme argentino, católico y de sangre española. Así que bien, los argentinos, los rioplatenses y todos los hispanoamericanos que estemos hablando en Cartagena, seremos el nuevo Tercio Teniente Esteves para defender a la Madre Patria. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué amamos a España? Por una fuerte pasión americana. ¿Saben por qué lo quiero, españoles? Porque amo profundamente a la Argentina. Así que quiero unir la azul, celeste y blanca con la Zaspa de Borgoña, en un abrazo fraternal enorme, fuerte, para todos ustedes. Les pido que se vayan enterando por el canal, vamos a subir avisos con las últimas novedades, y también en la parte de comunidad iremos informando las sucesivas conferencias a las que puedan asistir. Les pido que se suscriban al canal, que se compartan, aquellos que quieran unirse para ayudarse económicamente, y aquellos que quieran hacer donaciones a nuestro canal, ya saben, lo pueden hacer escribiéndonos a info arroba comunidad hispanista punto com. Suscríbanse, póngale me gusta, un fuerte abrazo, y Dios mediante, en pocas horas estaremos en España. Llegamos a las 14.30 barajas. Un abrazo. Un abrazo.